Hola mi gente, estamos aquí, en un lugar muy espectacular, con un camino de nada, con una princesa Vamos a tener una aventura y ya quiero compartir un poquito, un espectacular lugar Oh si, oh si, estamos en este momento aquí, con Virulais, en el lago Calima, un espectacular lugar Un maravilloso lugar, donde venir a pasarla muy bien, conocer y traerse Aquí me tengo que ir a poder, y... ¡Mótela! ¡Motela! 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 ¡Suscríbete! Acá en el lago Calima Vamos a vivir Dante Con Yami Luidis Ahí está nuestra carpa La moto La que nos lleva a todos Todos los lugares en donde vamos Entonces pues muchachos Vamos Con Yami Luidis Estamos en un kayak Dante Yo estoy aquí relajado Mientras ella rema Estamos bastante retirados ya Pues Delicioso Bueno muchachos Este es uno de los destinos A los cuales vinimos Con el kayak Que está por allá todo tirado Una hermosa vista Magnífica vista Muy, muy, muy recomendable No, no No ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!